continuamos celebrando al eterno al creador de los cielos y la tierra por tu vida dando gracias por las metas alcanzadas que lindo Matthew que hermoso que precioso es ver a ti culminando una nueva etapa en tu vida en tus estudios oramos para que en todo a ti te vaya bien en tu desarrollo profesional en tu campo ocupacional sea siempre bendecido viviendo la experiencia de ser un líder un líder desarrollando un liderazgo sobrenatural bendecido tu corazón Matthew siempre recordamos la palabra que dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida oramos damos gracias Matthew damos gracias al eterno damos gracias damos gracias damos gracias tenemos gratitud celebramos al señor damos gracias damos gloria honor y alabanzas por lo que él ha hecho en ti por lo que tú eres en él eres su hijo amado amado eres un bendito eres un bienaventurado tú Matthew estás como un gran árbol plantado junto a las corrientes de agua de Yahweh nuestro Elohim que da fruto en su tiempo y tus hojas no caen y todo lo que tú hagas todo lo que tú emprendas siempre será bendecido siempre será prosperado en el nombre de nuestro Mesías Yeshua bendecido Matthew tu mamá tu hermana tu hermano todos caminando en bendición todos viviendo experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo tú Matthew lleno de su presencia de su amor aleluya sabemos que en tu vida hay un grande propósito oramos por el cumplimiento de ese propósito en ti el eterno Matthew el que creó el sol la luna y las estrellas él cumplirá su propósito en ti amén avión y años vkh y y y y